La UON rechazó todo lo que pretende la empresa. En este momento se están haciendo las audiencias en Capital Federal. Ya se ha pedido el traslado del expediente para la provincia de Jujuy. Y bueno, con el respaldo de todos los compañeros que están aquí presentes, vamos a dar la lucha hasta la última consecuencia que tengamos que participar para defender las puentes de trabajo. La información que tenemos hasta el momento es que el expediente sigue en Capital Federal. Estamos a la espera de que nos respondan si eso se va a seguir tratando en Capital Federal o en la provincia. Una vez con esa respuesta nos volveremos a reunir en la asamblea con los muchachos y vamos a ver los pasos a seguir. Es más, aquí se está hablando de hacer una movilización muy grande. Es más, nosotros estamos agotando todas las instancias con los movimientos oficiales. Llámese la Intendencia de Palpalá, el Ministerio de la Producción que todavía no nos contestó, el Gobierno de la provincia que también no nos contestó y bueno, en ese tema estamos. La medida que se está adoptando es permanente. Los muchachos diariamente van a las puertas de la fábrica por los turnos que le toca a cada uno y estamos en un momento de movilización y lucha, ¿sí? Y la movilización que le vamos a dar a quien corresponda, a la empresa o al gobierno, si no se quiere hacer responsable de este tema, va a ser en conjunto, va a ser con todos los compañeros que están aquí presentes y los que se quieran sumar también. Bueno, mientras dure el proceso de la empresa, este periodo de crisis, la empresa ha adoptado el tema de seguirle pagando los sueldos, pero con retención laboral, sea que no entren a la empresa, ¿sí? Se lo hizo llegar por nota. Mientras dure este trámite, van a seguir cobrando su sueldo como si estarían trabajando. ¿Qué plazo hay? El plazo no lo manejamos nosotros, lo maneja el Ministerio del Trabajo, que sabemos que por ley no tendría que durar más de 15 días, 15 y si se extiende serían otros 15 días más, pero bueno, lamentablemente eso es una decisión del Ministerio, por ahora, del Ministerio del Trabajo de la Nación.